Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva edición de Habla en la Sociedad para mí es un placer tenerlos acá acompañándome, bueno como todos los días te invito a que te suscribas a mi canal a que me regales un like, compartas con todas y todos tus amigos y que activen la campanita para recibir notificaciones muchísimas gracias por la receptividad del video pasado con respecto a lo que estaba sucediendo legalmente o lo que querían implantar en Perú, fue un video bastante controvertido, recibí muchas amenazas, insultos, etc de parte de peruanos, como es lógico, pero realmente me tiene sin cuidado, lo más importante es que mis compatriotas venezolanos muchos, bueno, me estuvieron agradeciendo por interno bastantes mensajes bonitos, importantes y eso es lo que realmente yo tomo en cuenta, ok, bueno, cabe destacar que los otros videos que he venido subiendo inclusive el de detrás de la pandemia, llegué creo que a 115, 120 visitas, no lo recuerdo bien pero este subió o superó las 700 visitas y eso para mí es importantísimo bueno mi gente, comenzamos, comenzamos con las noticias del día de hoy miren esta imagen que están viendo en pantalla, observen, ahí está, su comandante eterno están poniendo la gasolina en 0.5 dólares, vamos a hacer un poco de historia recuerden que en 1992 cuando casi que se le volteó el país entero al señor Carlos Andrés Pérez y que hubo el intento de golpe del nefasto de Hugo Rafael Chávez Frías ¿saben a cuánto había aumentado? ese fue el motivo principal, el aumento de la gasolina y si no me creen a mí, pregúntenle a su papá, ese fue el principal no, que el fondo monetario, eso eran cosas secundarias, lo principal fue el aumento de la gasolina esa fue la excusa perfecta, para que reventara aquel problemón que reventó ¿saben a cuánto lo había subido el señor Carlos Andrés Pérez? o intentaba, a 0.07 dólares, o sea no llegaba ni siquiera a un centavo de dólar, ni siquiera a uno y casi que se le volteó el país entero, eso fue un desastre total en el Caracas y lo pueden buscar en YouTube, eso sí, no busquen las versiones de BTB porque saben que ellos todos lo arreglan, pero búsquenlo, búsquenlo, se le volteó el país literalmente por menos de un centavo de dólar, aquí está su socialismo, se lo puso en 0.5 en 5 centavos, yo los veo lentos, revolucionarios ¿dónde están que no motivan a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada para que den un golpe como Chávez? coño, me perdonen la palabra, pero es que si dieron ese golpe y se volteó el país por menos de un centavo con más razón tienen que hacerlo por 5 lógica, simple lógica, lógica razonable otra cosa es que, fíjense el gran descaro ya del régimen que ellos colocan el precio de la gasolina en 0.5 dólares ah, pero el salario lo ponen en bolívares entonces, ¿con cuál moneda nos vamos a manejar? o es con dólares, o es con bolívares o es que la vaina es a conveniencia ah no, vamos a poner, como decía el conde lo que decía el conde, ah no, vamos a poner la gasolina a precio internacional, ¿y por qué no pones el salario a precio internacional? las mismas palabras de Benjamín Roseo que decía todo en forma de chiste pero gran razón que tenía en su protesta porque era una protesta entonces, ahí se las dejo señores y lo peor es que como me comentaron en un estado de Facebook lo peor es que todavía hay unos que dicen bueno, por lo menos nos la vamos a pagar en 2 dólares por eso es que estamos como estamos seguimos con el tema de la gasolina y bueno, acá como lo mostré en el video hace dos videos atrás cuando el problema con la policía nacional metropolitana, municipal, guardia nacional, etc estaban con el problema de la gasolina bueno, vean esto abre la maleta porque así no, no, aquí estamos en la calle en el comando no, vamos abre la maleta abre la maleta abre la maleta abre la maleta una, dos, tres tres pimpinas de gasolina ¿está grabando? sí tres pimpinas de gasolina no, pero no me grabé no me grabé no me grabé suéltame el teléfono, oíte suéltame el teléfono, oíte ¿esa gasolina de quién es? ah, no sabe es el uso del oficial ¿sabes? ah, el uso del oficial ¿de quién? cual vil ratas delincuentes los agarra el policía abre eso ahí y el otro guardia no aguantó para echarle la culpa al otro de una él cree que se va a salvar pero el día de mañana probablemente sea el contrario que sea la guardia nacional que agarra a los policías como unos viles delincuentes porque es que así estamos en Venezuela no tenemos fuerza armada ni tenemos fuerzas policiales lo que tenemos es malandros y delincuentes uniformados lamentablemente y vamos con el mismo video fíjense que rico, ¿no? ahí están haciendo su negocio haciendo su agosto haciendo su domingo y el pueblo matándose por echar gasolina o ahora por conseguir el dinero suficiente para tanquear porque si van a llenar 10 litros son 5 dólares y si van a llenar 20 litros son 10 dólares y si van a llenar un tanque normal que aproximadamente son 40 litros entonces pégate por ahí 20 dólares imagínate chúpate esa mandarina ah pero bueno lamentablemente a eso vamos a seguirnos ateniendo mientras sigamos y me voy a incluir porque también soy venezolano mientras sigamos con esta con esta actitud pasiva de que ay no bueno ya llegó la gasolina de se aplaudiendo que un país petrolero tenga que que importar petróleo así vamos a seguir mientras sigamos así de pacífico hay otros que dicen no, ¿para qué vamos a salir a la calle? para que nos sigan matando en el 2013 y en el 2017 no habían las mismas condiciones internacionales que ahorita que lamentablemente no se han dado cosas importantes es cierto pero se ha dicho en repetidas oportunidades que para este para que haya una repercusión en el exterior tiene que pesar por lo interno y eso incluye al pueblo y bueno señores así comenzamos el día de hoy probablemente todos ya sepan lo que ocurrió hace aproximadamente una semana en Estados Unidos específicamente en Minneapolis donde hubo un suceso lamentable un policía detuvo a una persona de color llamado George Floyd y bueno en un momento determinado lo tira al piso boca abajo y el policía el funcionario se arrodilla encima del detenido específicamente en esta parte y pues pues este era visible que el señor se estaba asfixiando y se lo hacía saber de varias maneras al policía le decía que por favor lo dejara respirar que lo dejara acomodarse además estaba esposado no podía hacer nada sin embargo había gente grabando intentando ayudar pero el policía se metió la mano en el bolsillo este o se buscó probablemente para utilizar o el gas pimienta o quizás la pistola esta de descarga eléctrica lo cierto es que nadie podía acercarse en esta posición duraron aproximadamente nueve minutos hasta que el señor perdió el conocimiento y cuando lo montaron en la camilla en la ambulancia perdón lamentablemente falleció esto obviamente causó la indignación del pueblo de Estados Unidos y bueno ha desencadenado una infinidad unas infinidades de protestas y de hecho por esta imagen que se la estoy poniendo en pantalla en este momento donde dice que por primera vez la casa blanca está con las luces apagadas es porque se llevaron al presidente Donald Trump al búnker pues estas protestas han venido escalando y han venido subiendo de nivel entonces bueno acá los dejo con un video que posteriormente les daré la traducción con el pepper y con el tear gas como pueden ver bueno los ánimos bastante caldeados perdón de parte de la población ahora salto una pregunta ah por cierto la traducción palabras más palabras menos decía que estaban llevando al presidente Donald Trump al búnker a esconderlo allí debido a que los manifestantes estaban quemando el parque frente a la casa blanca y estaban amenazando además con saltar los muros perimetrales entonces acá salta una pregunta muy personal y entonces yo digo o sea un país con una fuerza militar tan inteligente y tan táctica una policía tan táctica y tan inteligente también como es que se permite que el pueblo que la ciudadanía llegue tan cerca de la casa blanca que hasta amenace con saltar los muros perimetrales y que quemen el parque frente a la casa blanca yo personalmente no le veo lógica pudiera ser también que como está reciente este acontecimiento del policía que asesinó a George Floyd quizá no quieran utilizar la fuerza contra la ciudadanía porque esto aumentaría las protestas y bueno o sea esto es algo que está como que dice caliente y recién salió del horno entonces es bastante difícil es bastante difícil la situación pero esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos hay unos videos de un venezolano en Estados Unidos al principio cuando vi este video yo dije bueno pero es que puede ser cualquier persona con una gorra de Venezuela pero no después se identificó quien es el señor les dejo con el video quiero especial atención en este video esta persona tiene una gorra de nuestro país Venezuela y el otro tiene una banda y ambos trabajan en sincronía con Sprite y hacen este vandalismo la pregunta es ¿alguien los puede reconocer y escribirme aquí en el post si sabe ubicar estas personas? ok después que vemos esto yo esto es una opinión muy personal estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo esta es una de las razones por las cuales los venezolanos estamos mal vistos en otros países porque lamentablemente la noticia que más sobresale siempre es la negativa entonces no conforme con eso salen personas como este señor a dejar mal o aún peor el nombre de Venezuela este señor como lo están viendo en pantalla se llama Gio Mar José Gio Mar José perdón Criollo Rivas él es de Bejuma del estado Carabobo tiene 3 años en Estados Unidos se dio la identidad 18501541 y la fecha de nacimiento el 8 de enero de 1990 decimos los datos porque yo quiero que todo el mundo sepa quien es esta persona y para que los que estén afuera y para los los nacionales de cada de cada país los peruanos chilenos argentinos etc no generalicen y llamen a cada quien por su nombre porque yo personalmente no soy no soy igual que Gio Mar José personalmente yo si protestaba pero en mi país no voy a salir aquí en Colombia se han formado muchas protestas muchísimas de la población en contra del gobierno de la población en contra de la policía de la población en contra de infinidades de organismos y yo soy incapaz de unirme a una protesta de esas porque simple y llanamente no me compete si este señor hubiese estado protestando realmente por la muerte de George Floyd no saliera en esa en esa foto con esa sonrisa que sale entonces simplemente lo hacía por por vandalismo y es bastante vergonzoso es bastante vergonzoso para nosotros los venezolanos tener ciudadanos como este personaje pero bueno seguimos en Venezuela hemos podido notar como las redes estallaron por el acontecimiento del policía y el asesinato de George Floyd no estoy en desacuerdo con ello sin embargo yo no había tocado este tema por qué por lo siguiente yo considero creo también que en Venezuela hay muchísimas más violaciones de los derechos humanos que la que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos con el señor George Floyd es algo obviamente lamentable y además asqueroso obvio que sí no 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 le estoy quitando ni restando importancia con esto pero yo creo que debería así como a los venezolanos le importa lo que ocurrió ese día allá en Estados Unidos también debería importar lo que ocurre día a día dentro de nuestro país es algo que no tiene lógica por cierto quiero mandarle un agradecimiento a mi amigo José Toro quien fue el que publicó esta imagen que va a haber en los próximos segundos fíjense esa imagen que están viendo allí yo creo que mejor imagen no puede haber porque critican con tanto ímpetu lo que ocurrió en Estados Unidos pero no critican o no salen a manifestar por esto que ven en esa imagen y por muchas otras cosas más eso que está leyendo ahí esa es la gran diferencia eso es lo que diferencia el temor a ser libre de cada ciudadano esa es la gran diferencia además para que sigan recordando un poco más le voy a poner otra imagen esto fue en San Diego en las protestas del 2017 este fue un compañero de lucha llamado Écder Écder Lugo obviamente tapa ahí su rostro porque por respeto a los familiares y quizás amigos no sabemos cuántas personas irán a tener acceso a este video y también por políticas de YouTube entonces es a eso a lo que voy hay que poner un poco de lógica y también incongruencia al momento de escribir y de expresarnos hay cosas más importantes por las cuales no más importantes sino más tangibles por las cuales debemos expresarnos ok no me queda más nada que decirles muchísimas gracias mi gente por acompañarme hasta el final muchísimas gracias de verdad suscríbete a mi canal dale like comparte con todas y todos y activa la campanita que sea hasta la próxima y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga